Ay, qué suerte Teta negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paz a una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre sonía Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Y al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Que hola raza, les voy a dejar este tutorial de la rola Mi destino fue quererte, muy buena Se la había escuchado a los rebeldes del bravo Después de el juego conjunto primavera Y muchos, muchos la cantan Me la había pedido mi compa Andrés Mauricio Saludos, bueno La rola la vamos a tocar en sol Para que les quede a gusto para cantar Y el requinto la vamos a tocar en terceras Miren el video de cómo tocar en terceras Para que no estén batallando Entonces la escala empieza aquí Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Sexta posición Cerrada, abierta, abierta, cerrada, cerrada Abierta Y lo que dice el requinto es lo que dice el estribillo Entonces ahí va Es la primer parte Segunda parte empieza en la segunda posición Tercera parte Aquí en la quinta Tercera, primera Segunda Nos vamos a pasar una para atrás Otra vez esa Y la última aquí en la cuarta Entonces Esto no es para darles una idea Aprendanse bien la escala Aprendanse bien la rola Lo que dice Y ya toquenla en la escala Y ustedes van a ir sabiendo Si es más alto o más abajo Entonces práctica, práctica, práctica La rola está en sol Sol mayor Segunda es re séptima Tercera es do mayor Y lleva una preparación De sol séptima Y eso es todo lo que lleva Entonces empieza La melodía Y así se entona la voz Entonces empezamos el solo Ahí fue un cambio Segunda Al haberte encontrado A mi paso Una vez Ahí es sol A re séptima Que es segunda Tan feliz Y contento Que sin ti vivía Ahí nos quedamos Cuando yo Ni siquiera En tu nombre Soñé Vamos a primera Y el cambio que sigue Va a ser la preparación A sol séptima Hasta que una mañana Fatal de mi vida Fue el cambio Tercera Segunda El destino Te enviará Mi suerte a cambiar Primera Y al instante Sentí Que tu imagen Querida Segunda Ya jamás De mi mente La habría De borrar Y acá otra vez en primera La segunda parte De la rola Son los mismos cambios La misma forma Tiempo aquel Tan alegre De mi primavera Entonces nada Primera, segunda Primera, segunda Preparación Tercera Entonces ensayen Oiganla Espero que les ayude Tercera Tercera Tercera